qué pasa chicos qué tal estáis hoy vamos con el unboxing del nuevo teclado de iJazz el iJazz Zero este es un vídeo para ir abriendo boca ya que el análisis ya lo tengo hecho pero bueno aquí tenéis un primer vistazo a este teclado tan original una vez abrimos la caja lo que veis tenemos un manual super completo en chino un cable de usb a usb tipo c junto al receptor bluetooth y un botón tope mega raro aquí tenemos el teclado un teclado como digo super original tkl e inalámbrico en este caso a mí me han enviado el de color rosa y blanco como podéis ver es súper simple como último tenemos el reposamuñecas bien acolchado y de color blanco y esto lo tenía que probar yo y a priori es un teclado con switches de tipo clicky la verdad que suena muy bien aunque es raro escribir en un teclado así ya que las teclas no son del todo normales si miramos los switches tenemos unos que el white box unos switches con un recorrido algo más corto de lo normal y un sonido click y muy suave que me gusta y no llega a molestar una delicia la verdad que es un teclado mecánico muy estético y que lo podemos encontrar en diferentes colores para que se adapte a tu setup aquí abajo en la caja de descripción tenéis un enlace directo a la compra en la tiende box que es la tienda que me ha mandado este teclado la verdad que es una pena que al final ojo spoiler en la review nos salga con una muy buena crítica yo soy gabriel de un box me spain espero que os guste este unboxing y nos vemos en la review suscríbete al canal y activa la campanita y nos vemos en más vídeos